Así es como debemos hacer una derrota dolorosa, pero las derrotas no son para siempre. Lo que debemos evitar como pristas es que esto se convierta como en Baja California, como en Jalisco o como Guanajuato, que pasan sexenios y el PRI no gana. Tenemos que trazarnos la meta de ganar el 2015 para el PRI, durante el que le añadiendo las 16 diputaciones federales, en 2018 ganar la gubernatura, las presidencias municipales y el Congreso local. Además de las diputaciones federales que estarán en juego y las senadurías. Pero esto es una tarea de largo plazo y se requiere de liderazgos auténticos que no pongan sus intereses personales por encima de los del partido. Quien tenga aspiraciones, bienvenido, es válido, que compitas, que trabajas desde la base. Las recetas de Colima, impuestas al PRI poblano, presagian resultados adversos el próximo 7 de julio por el desconocimiento y la arbitrariedad. Dije en otro Twitter, la operación política en el PRI no cumple ni con Enrique Peña Nieto ni con los poblanos. En 2010 perdimos por lo mismo, por ello debemos alzar la voz. A los aprendices de Colima poco les importan los poblanos. Regresarán a su tierra después de sembrar el encono, la división y la derrota. Esto lo dije el 21 de abril en Twitter. Y ahí está. Entonces yo ya sabía lo que iba a pasar. Era previsible. El señor Moreno Peña venía precedido de derrotas estrepitosas en la ciudad de México, en el estado de Guerrero, donde se perdió la gubernatura. Por cierto, el ex candidato al joven del Zócalo, ¿cómo se llama este? Eduardito Rivera Pérez. Se enojaron. Y se enojan con alguien que fíjense. De 2010 a 2013 han competido por la ciudad de Puebla por algún cargo de elección popular 23 candidatos del PRI en el municipio de Puebla. Un candidato a gobernador, dos candidatos a presidente municipal, 13 candidatos a diputados locales, cuatro a diputados federales, dos senadores de la república y un presidente de la república. De 23, solo uno ha ganado. ¿En qué tiempo? Su servidor. ¿De qué año? ¿De 2010 a 2013? Y como no hubo elecciones hasta 2015, en cinco años, solamente uno habrá ganado en la ciudad de Puebla. En 2004, su servidor tuvo el licenciado de Puebla. Enrique Duque no necesita algún puesto público para hacer política. Tiene ya muchos años que dejé la presidencia municipal de Puebla y sigo trabajando orgullosamente representando al sexto distrito. Hola, diputado. ¿Y sobre las versiones que dicen que tiene usted acuerdos con el morenovellismo? Pues es absolutamente falso. Pareciera que los que tienen acuerdos son los que nos llevaron a la derrota. Cuando he competido yo he ganado. Y por cierto, en el 2012 competí contra un gobierno federal panista. Contra un gobierno estatal panista. Y contra un presidente municipal panista. Cuyo contrincante mío es su gran amigo, su jefe de azones. No es como se llama el juego que va. Y vaya que le echó ganas. Y así ganamos. Entonces, ¿quiénes son los traidores? Oigan, dicen que para la dirigencia.